¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball, aquí en el canal. Si os cuento que hay un nuevo videojuego de Dragon Ball que realmente pinta espectacular, pero que todavía no se sabe si va a salir en Occidente, ¿cómo os quedáis? Muchos de vosotros habréis visto este vídeo o gameplays de este videojuego por ahí. Hoy vengo a presentar al canal algo que realmente me parece increíble, vamos a observarlo un poquito y realmente si queréis que juegue a este juego podríamos buscarlo, ¿no? Podríais dejar vuestro like, vuestro apoyo e intentaremos buscar este videojuego, por así decirlo. Estamos hablando de un juego de Dragon Ball que respeta bastante la jugabilidad y un juego de Dragon Ball que va desde Goku chico hasta, por lo menos lo que yo conozco, la saga de Z, ¿vale? Estamos hablando del Dragon Ball Strongest Warrior. Lo he visto por internet este vídeo, muchos de vosotros habéis reaccionado a estos gameplays y hoy os quiero traer algo realmente increíble y reaccionar a este gameplay porque creo que merece bastante la pena. Esto es un gameplay capturado de YouTube, así es como se ve realmente el juego. Tengo entendido que está para Android y para iOS, pero mirad cómo empieza la historia con Goku desde chiquitito, ¿no? Esto yo creo que si tenéis una cuenta japonesa podríais jugar. Estas cositas a mí realmente me encantan. Estas cositas de Dragon Ball a mí me vuelven loco. Vamos a subir un poco el volumen. Es un juego parecido al de World of Warcraft, ¿vale? Como ya sabéis, yo soy jugador o he sido jugador durante muchos años de World of Warcraft y es un juego para móviles, para iOS y para Android, por así decirlo, ¿no? Eh, molaría que esto estuviese en PC. Va desde Goku chico, como estáis viendo aquí. Goku se puede enfrentar, pues, a los lobos, a las bestias del mapa. Para ser de móvil se ve bastante bien. Vamos a ir adelantando un poquito la historia y reaccionando a lo que viene siendo este gameplay, ¿no? Para más reacciones y reacciones de Dragon Ball Super Heroes y de todo tenéis el canal secundario de Dragon Ball, que lo tenéis en la descripción, y tenéis el canal de TheMarkFG, donde voy a subir cositas varias. También atentos a este canal, porque voy a subir mi proyecto de Dragon Ball, que pronto va a estar disponible y pronto va a haber la luz, ¿no? Por así decirlo. Este juego me parece increíble. Puedes explorar, puedes hacer un montón de cosas. Mirar cómo aquí en esta parte Goku pesca, ¿vale? Con la cola y demás. El pescado que sale en la serie de Dragon Ball me parece realmente increíble. Mirar cómo Goku se lleva el pescado por ahí. Es que es como un videojuego. Esto podría ser perfectamente un RPG de Dragon Ball. Perfectamente. Me recuerda al Kakarot, pero un poco más mundano. Un poco más, por así decirlo, World of Warcraft, ¿vale? Es una lástima que solo esté para móvil y que no lo hayan sacado en Occidente. Mirad a Bulma, mirad a Goku. Strangers Dragon Ball, Strangers Warrior. Me parece realmente una pasada este videojuego. Pero una auténtica pasada. Vamos a ir avanzando. Aquí está la escena de cómo, pues bueno, pues Goku es abatido por Bulma, ¿vale? Escenas míticas del anime y del juego, como estáis viendo. No sabe lo que es una chica y demás. Vamos a avanzar un poquito. Tenemos aquí al demonio que está intentando asustar en el pueblo. Esta escena es muy mítica también. También Ulong. Está por aquí Ulong. Es realmente increíble este juego. Me está pareciendo... Lo poco que he visto y lo que he podido observar de este juego me parece una auténtica pasada. Son cosas de Dragon Ball que realmente son épicas, ¿no? Por así decirlo. Vamos a adelantarnos un poco más, ¿vale? Estaréis viendo ahora el escritorio. Vamos a adelantarnos a la parte en la que sale, por ejemplo... Bueno, está el Cayo del Norte. Sale Yamcha por aquí, ¿no? Creo recordar. Vas con la nube Quinton. Estamos en la sala del tiempo. Vale, eso es lo que quería ver. Con Ulong y demás... Me parece realmente increíble. Me parece realmente increíble. Necesitamos un juego así para PC de Dragon Ball. O para consola que vaya desde Dragon Ball hasta Dragon Ball Z. ¿Veis cómo realmente sí que se puede conseguir esto, ¿no? ¿Veis cómo realmente sí que se puede conseguir tener un juego de Dragon Ball a Dragon Ball Z? Las capturas son espectaculares. Ojalá esto en Occidente. Yo lo grabaría a full. Full. O sea, full. Mirad al señor Yamcha. Y además la música realmente es increíble. Falta por modificar este juego un poquito, ¿no? Lástima que muchos de los juegos como el Shin-chan y como un montón de juegos se queden en Japón y no salgan de ahí. Es una auténtica lástima. Pero mirad el vídeo. Me parece una auténtica locura este juego. Tenía que traerlo al canal. O sea, realmente tenía que traerlo al canal porque si no... ¿Qué pintamos aquí? ¿Qué pintamos aquí si no lo traemos, no? Este juego. Mirar las peleas. Mirar cómo pegan. Supongo que tenemos habilidades para desbloquear. Podemos ver el World Crowd 6, donde estamos en el torneo de artes marciales. Miradlo ahí. Ahí tenemos un Freezer, ¿eh? Es un poco raro. Más cosas de este gameplay. Pues, por ejemplo, la fase de Raditz. Vamos a la fase de Raditz a ver cómo se ve la fase de Raditz. Básicamente para ver realmente cómo se ve, ¿no? Esto. Tenemos a Goku ahí de mayor. La verdad es que está muy bien hecho. Este Goku falta un poco por perfeccionar, ¿no? Pero está bastante bien hecho. Esto perfectamente podría estar para PC, ya os digo. Un tipo World of Warcraft sería realmente increíble. Vamos a ver a Raditz por aquí. A ver si hay alguna escena o algo. Vamos a ver las cinemáticas, las escenas, que me encantan. Ojo. Para ser de móvil no está mal. Mejor que un Budokai se ve. Mejor que un Budokai se ve. Aquí nos presentan el personaje. Lo que no sé qué pinta tiene el Android de 18 peleando contra Raditz. Esto es lo que yo realmente no controlo. Tenemos la barra de vida del personaje. Tienes que ir pegando y haciendo combos. Esto es lo que realmente no concibo, no sé. Vamos montados en un dragón. Esto es un poco de aquella manera, ¿no? No hay ninguna cinemática. En la cual salga Gohan-san. A ver. Vamos a buscar. Si eliminamos a Raditz, a lo mejor... Mira, ahí. Aquí hay una cinemática que a lo mejor nos gusta, ¿eh? No está mal el juego. Vale, está Goku cogiendo a Raditz. Matan Gotanbu. Se lo come. Fuera. Como escena no está mal. Está censurado el juego. Censuradísimo. Pero como escena, oye, no está mal. Y como videojuego de Dragon Ball, tampoco. Tampoco. Misión completada. Vamos subiendo de nivel. Yo creo que esto... Esto es un juegazo. Vamos a ver más cosas, ¿vale? Vamos a ver más cosas. Quiero que me digáis qué os parece este juego. Vamos a buscar al Super Saiyan. Por así decirlo. Estaríamos en Namek. A ver si hay alguna escena del Super Saiyan. Mira, la típica escena de Dragon Ball del Super Saiyan. Ahí tenemos a Freezer, que se ve bastante bien. Se ve bastante currado el señor Freezer. Mira cómo sube. ¡Goku! ¡Goku! Adiós. A ver cómo se ve en el juego, ¿eh? ¿Esto? A ver cómo se ve en el juego esto. Ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado, gente. El Super Saiyan. El Super Saiyan. A ver, es de móvil. No esperemos unos gráficos de PlayStation 8, porque no lo vamos a conseguir. Pero, oye. No está mal. No está mal. Me gusta bastante este juego. Ojalá poder jugarlo. Ojalá poder jugarlo y que salga en un accidente. Todos con nuestros móviles jugando al Dragon Ball Super Stronger Warriors. Realmente increíble. El combate me gusta. Aunque yo no soy muy aficionado a jugar de juegos móviles. Me recuerda muchísimo al Dragon Ball Z sagas. Que jugamos tan bien. Y que realmente es increíble. Me recuerda muchísimo eso. Pero bueno. Lo que estoy viendo de aquí me gusta. La experiencia está abajo. Está bien. Yo creo que necesitamos un juego así de Dragon Ball, ¿no? Algo realmente increíble y llamativo. Chicos. Bueno. Quiero que me digáis vuestras impresiones. ¿Qué os parece? El sistema de combate os lo dejo aquí un poco. Para que veáis cómo funciona. Pero me parece realmente una pasada. Una pasada por completo. El poder optar a esto, ¿no? El poder optar a un juego así. Tengo muchísimas ganas de ver el E3. Y de ver qué es lo que pasa realmente con el mundo de los videojuegos. Y en concreto con Dragon Ball. Me gustaría ver qué es lo que pasa. Porque llevamos tiempo sin DLC. Sin noticias y sin cosas. Y creo que necesitamos ya noticias. Necesitamos ya algo de interés, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí. Pero no sin antes deciros que es un placer estar aquí con vosotros. Que en el canal de Twitch por las noches estamos jugando ahora al Resident Evil 7. Y subiremos la serie en el canal secundario donde nos lo estamos pasando realmente genial. Y muchas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta gran aventura. Por ver y descubrir estos nuevos videojuegos de Dragon Ball. Que son realmente una pasada. Mirad Goku y Raditz cómo se pelean. Sé que muchos youtubers han subido este juego. Pero quería reservar un espacio cuando ya ha pasado la tormenta. Cuando ya ha pasado el tiempo. Para enseñaros esta brutalidad. Quiero que me digáis en los comentarios que os parece. Activad la campanita. Suscribiros al canal. No olvidéis dejar vuestro like. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima chicos. Chao, chao.